Este es el momento de la semana en el cual nosotros repasamos, tratamos de entender políticamente qué es lo que estuvo sucediendo en los últimos días. Ya estamos próximos a cumplir... ¿Cuánto pasó? ¿Dos semanas? ¿Quince días? Sí. Dos semanas del intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Al día siguiente nosotros estuvimos acá al aire y nos encargamos de decir que íbamos a tardar un tiempo en entender qué era lo que había pasado, en comprender, digamos, cuáles eran los entretelones detrás del intento de asesinato. Y seguimos en esa. Hoy seguimos en esa, pasaron dos semanas, pero nos podemos aproximar un poco a tratar de saber quiénes son las personas que intentaron asesinar a Cristina y cuáles son los lazos que existen entre ellas. Querido Mati Colombati. Sí, tratar de ver qué hay detrás del ataque a Cristina. Ni locos ni banda de copitos, ¿no? Es mucho más que eso. ¿Hasta dónde llega la línea más allá de los atacantes? ¿Quién es el jefe? ¿Quién está más arriba del último detenido? Las conexiones que empiezan a aparecer, que en principio tal vez nos llevan a una jefatura, pero sí empieza a verse una coordinación de distintos grupos, con distintas características, incluso con distintos objetivos. y el contexto del que ya hemos hablado, que le dio también, que le dio vía libre a que algo de esto pudiera ocurrir, ¿no? Y sobre lo que muchos todavía siguen trabajando para no evitar que vuelva a ocurrir. Cuando digo muchos siguen trabajando para, es seguir mirando la televisión y es no solo como si nada hubiera pasado, sino tratando de que, bueno, que en algún momento esto... alguien tome una decisión similar. Es que si uno cree, como arrancaste vos diciendo, que no son unos locos sueltos, sino que es consecuencia de una serie de hechos, una serie de climas o una serie de... Sí. Bueno, instancias que se generan en el debate público, si nada de eso cambió después del intento de atletado, uno supone que por ahí no cambian las consecuencias de ese escenario previo, que puede volver a pasar. Sí, yo creo que sí. Y sobre todo si no queda del todo claro si solo fue un contexto de discursos de odio o si ya empieza a haber algún tipo de financiamiento y logística este tipo de grupo, porque ahí sí ya estamos hablando de otras cosas, ¿no? Te propongo de todas maneras, antes de ir a hacer una especie de ordenamiento de todo lo que se sabe hasta ahora, quién es quién... Esto sirve mucho, Mati, porque todavía está muy confuso el tema. Bueno, para pasar en limpio un poco la causa también y hacia dónde va la investigación, ir hacia el hecho político fundamental de las últimas horas, que es la reaparición pública de Cristina tras el atentado. Fue en el marco de una reunión que tuvo en el Senado con curas villeros, con curas en opción por los pobres, con hermanas, hermanos religiosas y laicas, así lo dijo la propia Cristina. Y si te parece, no sé si la vieron, ella subió el video a sus redes sociales, escuchar algunos momentos como para también tratar de entender cómo está Cristina a dos semanas que intentaron asesinarla. Bien, entonces esto fue ayer la primera aparición pública de Cristina tras el intento de asesinato. Siento que estoy viva por Dios y por la Virgen, realmente. Así que me pareció que si tenía que agradecer a Dios y a la Virgen, tenía que hacerlo rodeado de curas, por los pobres, de curas villeros y de hermanas laicas, de hermanas religiosas. Me hubiera gustado que estuvieran mis amigas las carmelitas de San Nicolás, pero no pueden porque son de clausura. Pero sí, yo les invité, después me di cuenta que no podían. También cuenta, así arrancó, inmediatamente después, que el día siguiente del ataque la llama el Papa Francisco. Y reveló ahí un poco también esto de lo que... ¿Se sabía eso, Mati? Se sabía que la había llamado, no de qué habían hablado. Y lo cuenta Cristina de esa manera. El Papa Francisco me llamó bien tempranito al otro día de ese jueves, el viernes, tempranito me llamó, estuvimos hablando por teléfono, y me dijo algo así como que los actos de odio, los actos de odio y de violencia, siempre son precedidos por palabras y por verbos de odio y de violencia. Primero es lo verbal, ¿no? La agresión, y después ese clima va creciendo, 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 y finalmente se produce, bueno. Pero yo no quiero hablar de eso de ese día. No, no. Yo quiero hablar de mi país, de nuestro pueblo. Ahí estaba Cristina, que ahí empieza también a correrse ya del ataque sufrido, y empieza a hablar de, bueno, justamente de las dificultades que están atravesando la mayoría de los argentinos. Por eso la reunión es con sectores de la iglesia, pero con sectores de la iglesia que están en los barrios, curas villeros, curas en opción por los pobres, los que están en el día a día, tiene una realidad durísima de crisis que arrastra muchos años y que uno mira hacia adelante y parece bastante difícil de resolver. ¿Qué significa Mática haya aparecido ahí? ¿Que haya elegido ese ámbito para reaparecer? Bueno, en principio hay una cuestión personal de Cristina, es muy católica, muy religiosa, permanentemente hace referencia a sus diálogos con el Papa, tiene una relación muy cercana a este tipo de curas, y también va en línea con el intento de algún sector del gobierno de entablar algún contexto de acuerdos, de diálogos, ya se vio en Luján la semana pasada, en una reunión que dijeron desde la oposición y los medios de la oposición, que había sido una misa kirchnerista, rechazando permanentemente ese tipo de diálogos, pero la certeza de Cristina y quienes la rodean de que hay que intentar algún manto de, por encima de los partidos políticos, de las instituciones, de la política y demás, clima de diálogo, ¿no? Va en línea con eso, y después por supuesto que, insisto, también ella misma lo dice en un momento de la charla, que está muy mística. Literal, usa esas palabras. Sí, sí, dijo, perdón, estoy muy mística, pero me sobran razones, ¿no? Por lo tanto, también hay una cuestión ahí más bien personal, si se quiere. Ahora, corriéndose ella del centro de la discusión y del ataque, escuchá lo que dice, que para mí es lo más importante, que qué es para ella lo más grave de que la hayan querido matar. Para mí lo más grave fue haber roto un acuerdo social que había desde el año 1983. Yo siento que la recuperación de la democracia no fue solamente que podamos volver a votar y elegir a las autoridades. Yo entiendo que recuperar la democracia fue recuperar la vida, recuperar la vida, la vida y la racionalidad, de que podamos discutir en política, peronistas, alfonsinistas, peronistas renovadores, peronistas tradicionales, lo que fue la democracia a partir del 83, erradicando esa violencia. Y la verdad que lo que pasó el otro día fue algo más, fue una ruptura, una ruptura de eso que tenemos que volver a reconstruir urgentemente, porque además, Toto, además, Ignacio, esa pasión que todos tenemos por que la gente pueda volver a comer, pueda volver a tener un trabajo, no lo vamos a lograr, hablando únicamente entre los que pensamos de una manera. Esto Cristina lo viene diciendo de hace rato, ¿no? Establecer algún tipo de pacto social básico para luego ir hacia la solución de problemas concretos y reales. Dijo en varias oportunidades hablar con los que piensan distinto, volvió a recordar su reunión con Melconian, etc. ¿Se veía ahí al senador Adolfo Rodríguez A., de San Luis, expresidente? Sí, claro. Expresidente, exgobernador. Exacto. Su hermano medio que lo cagó con la sucesión, le tocaba a él, quedó Arafue, quedó en el Senado. Senador que no es parte del frente de todos, pero tampoco es la posición, bueno, anda ahí como en la suya. Y está intentando un diálogo, una cumbre, entre Cristina y Macri. Por eso tampoco es menor que haya estado presente ayer en esta reaparición de Cristina. Por el lado de Cristina... Está intentando juntarlos. Sí, una cumbre en San Luis. Tipo territorio neutral, ¿no? De la provincia. Otro país. No, pero de verdad, lo está laburando, lo viene intentando, difícil obviamente, pero hay ahí algún nexo intentando acercar, si se quiere, a los dos puntos extremos con representación real, tanto en el oficialismo como en la oposición, a un acuerdo, a una reunión, a una foto, veremos, no sé, se está laburando. Bueno, en paralelo, esta semana Cristina se presenta como creyente en la causa, pone dos abogados y de alguna manera empieza también a participar de un seguimiento dentro de la causa porque eso le permite hacer pedidos de pruebas y seguir con información propia. Tener acceso al expediente, ¿no? Tener acceso al expediente con información propia hacia dónde va la investigación. Vamos a la causa, vamos a tratar de pasar en limpio y ordenar lo más breve posible quién es quién y cuál es la investigación y por qué es importante esto más allá del episodio puntual e histórico del atentado a Cristina. Dos procesados en las últimas horas. Procesaron a Zabac Montiel, que es el que disparó, y a Brenda Uliarte, que es la que todos indican como la jefa o una de las jefas. La principal instigadora. La principal instigadora. Pareja de Zabac. Sí, en teoría. Por homicidio calificado en grado de tentativa, les dictan prisión preventiva. Para la jueza, María Eugenia Capuchetti, armaron un plan delictivo estudiado para asesinar a Cristina. Lo venían preparando. Lo cual es un agravante, ¿no? Es un agravante. En términos penales. Es un agravante. Es agravante el empleo de armas de fuego, alevosía, que sea premeditado y que hayan sido dos o más personas. Todos esos agravantes se van a comer un montón de años porque sobran pruebas en contra de ellos, más allá de que después llegará el momento en algún día que venga el juicio. La jueza, al procesarlos, además dice que el origen del arma que Uliarte, Brenda Uliarte, tenía, se remonta al 22 de abril. Es decir, la investigación determina que el plan criminal para matar a Cristina arranca el 22 de abril. ¿No se había dicho en un momento que el arma era de él y que la tenía hace mucho tiempo? ¿Eso fue desmentido entonces? Bueno, este es un dato novedoso a raíz de los procesamientos. Esa es información que surge ayer, este jueves. Que el arma fue disparada con anterioridad y que estaba apta para matar, para disparar de nuevo a pesar de tener algunas falencias. Que Uliarte, Brenda Uliarte, ya hablaba de asesinar a Cristina desde julio y que esto lo vienen diseñando. Y que los dos tenían intención, esto es muy importante, tenían intención, esto surge de las comunicaciones telefónicas entre ellos dos, de alquilar un departamento en Recoleta con vista al de Cristina. Esto está en la causa ya. Este punto es importante porque indica que tenían acceso al dinero necesario para alquilar un departamento en Recoleta, que sabemos que no es barato. Y cómo dos personas que venden copitos de azúcar en la calle podían hacer eso. Entonces ahí la pregunta es, ¿quién los financiaba? Ahora vamos a profundizar en eso. Del teléfono de Brenda Uliarte está saliendo muchísima información, es de donde más ha salido. El de Zabac no se pudo formatear, no se pudo desformatear al final, no se pudo recuperar. La información que sale del teléfono de Zabac Montiel es de la tarjeta de memoria, no del teléfono. En el procesamiento de ayer la jueza manda a Gendarmería a investigar qué pasó con el teléfono, también. Qué pasó con la federal. Recordemos, perdón por si hay algún desprevenido o alguien que se olvidó, que al día siguiente o a los dos días de que lo detuvieran a Zabac Montiel, a los dos días del atentado, se trascendió la noticia de que el celular había sido formateado, restaurado de fábrica. Y no se supo muy bien si eso sucedió en el juzgado, si sucedió cuando llegó a manos de la policía, si sucedió, no está claro. Por ahora no está claro. La jueza pide que se investigue, que lo investigue Gendarmería. ¿Qué pasó con eso? Del teléfono de Brenda Uliarte, tenía ahí, aparecen los diálogos, con una tercera imputada, todavía no procesada. Procesado quiere decir que ya hay pruebas suficientes para avanzar justamente en un proceso de culpabilidad. Está Agustina Díaz, que Brenda la tenía agendada como el amor de mi vida, a la que le avisaba, mandé a un tipo para que la mate, voy con el fierro y le pego un tiro a Cristina, me dan los ovarios para hacerle, un montón de diálogos que constan en la causa. Aparece un cuarto detenido esta semana, que es Nicolás Gabriel Carrizo, que es el supuesto jefe de un supuesto emprendimiento de venta de copos de azúcar, la banda de los copitos, mal llamada banda de los copitos. Que salieron al día siguiente en la tele. Bueno, Carrizo aparece como el líder de ese grupo, al que también pertenecían Zabac Montiel y Brenda Uliarte. La casa fue allanada esta semana, había declarado como testigo junto al resto del grupo ya el 5 de septiembre. ¿Sabés cómo fue detenido, Carrizo? Fue convocado a tribunales de Comodoro Pi a retirar el celular que había dejado para ser peritado y que lo había entregado voluntariamente, como otros testigos, y en ese momento fue arrestado. ¿Pero que fue un engaño, digamos, cuando lo convocaron o...? No, lo estaban esperando. Ah, ok. Lo convocaron y lo tuvieron. Y él se presentó voluntariamente ahí en Comodoro Pi. Fue a buscar el celular y lo metieron en cana, básicamente. Ahí es donde... Le conocemos la cara, ¿no? Él salió en televisión. Porque justamente al día siguiente del atentado a Cristina, este grupo de jóvenes, que presuntamente vendía algodones de azúcar, hizo una presentación pública el viernes 2 de septiembre, insisto, al día siguiente del ataque a Cristina, en una entrevista que dieron todos juntos, en grupo, en el noticiero de Telefe. Fueron además a desligarse de Zavac Montiel, del que había disparado. Y ahí el que lleva la conducción de esa exposición es justamente Carrizo, quien incluso la corregía a Brenda en alguna de las respuestas. Y te propongo escuchar y ver uno de los momentos en el que Carrizo admite en televisión ser el jefe de Zavac Montiel en este supuesto emprendimiento de venta de copitos, que estaba ahí en Telefe. Contame cómo te enteraste que Fernando había sido el que apareció ante las cámaras con un arma a centímetros de la cabeza de Cristina. Me enteré en la TV. ¿Cómo fue ese momento? Y la verdad fue con mucho miedo. No pensé que iba a ser algo así. ¿Ambar? Es que ninguno. Ninguno. Ninguno pensó. La realidad es que ninguno pensamos que iba a ser algo así. Él trabaja conmigo y... Él trabaja con él, es el jefe. Él es el jefe. Me detengo, perdóname, pero dijiste varias veces el supuesto emprendimiento de venta de algodón de azúcar o de copitos de nieve. Vos ponés en duda que efectivamente... No, yo no, la investigación... La investigación pone en duda que ellos tenían efectivamente... que dependían económicamente de ese proyecto. Sí, claro. De hecho, una de las hipótesis es que la venta de copitos... Era una pantalla. Era una pantalla para estar en las movilizaciones, para acercarse en Recoleta varias veces a Cristina. Hay imágenes. Sí, claro. ¿No? Bueno. Ahora, una cosa que es muy particular de esta aparición en Telefe y que también lo está investigando la justicia. ¿Por qué Brenda Uliarte, Carrizo y compañía, el resto no hablan, pero están siendo investigados, van rápidamente al día siguiente del ataque a Cristina, todos juntos, a mostrarse en un canal de televisión cuando... Nadie los conocía públicamente hasta ese momento, ni eran todavía objeto de investigación. ¿Por qué vas al día siguiente de un ataque a mostrarte, che, acá estamos nosotros? Yo soy yo, este es este, acá estamos todos nosotros. No tenemos nada que ver con Zabac Montiel, no sabemos qué pasó, pero miren que estamos vivos. Yo lo primero que pienso es para despegarse de Zabac Montiel. Bueno, hay una línea de investigación que es que pudo haber sido para protegerse. Cuando empezás a estudiar y a tirar del hilo los vínculos de este grupo, es donde muchos creen que algo pasó, alguien dejó de atender el teléfono, alguien cortó lazo y que fue, pudo haber sido para protegerse. Es una hipótesis, insisto, es algo que se está estudiando, mostrarse para que nadie les pueda hacer nada. ¿Se entiende? Ya me conocen, ya dimos la cara, ya salimos en televisión, es una garantía de que al día siguiente no podés aparecer suicidado. Y de ahí vamos a cómo se financia la banda. Uno de los grandes interrogantes, otro de los grandes interrogantes, es cómo se financia esta banda. Del celular de Brenda Uliarte surge también por una serie de audios que junto con Zabac Montiel, esto, planeaban alquilar el departamento. Y uno de los, en Recoleta, y uno de los mensajes de Brenda Uliarte es, si me falta plata ya sé a quién recurrir. Eso está en el teléfono de Brenda Uliarte. Todavía no sabemos quién es esa persona, ¿verdad? No, pero sigamos. Aparece en escena esta semana también la Agencia Federal de Inteligencia, la AFI, que hoy conduce a Agustín Rossi. Y presenta ante la justicia una serie de audios. Para la AFI, las responsabilidades no quedan solamente en este grupito de la mal llamada banda de los copitos. Acá entra la agrupación Revolución Federal. Empiezan a conectarse, ¿no? Entonces, el miércoles a la noche, la AFI presenta ante la justicia una serie de audios que fueron recogidos de un espacio de conversación pública en Twitter, entre los miembros de esta organización, el 25 de agosto pasado. Y la AFI denuncia a esta agrupación por instigar a cometer delitos por intimidación pública y por amenazas contra el gobierno. Y ahí aparece Morel, Jonathan Morel, el líder o uno de los líderes de Revolución Federal, que te propongo escuchar lo que decían en esa conversación que presenta la AFI ante la justicia para que la jueza, María Eugenia Capuchetti, determine si todo lo que dijo Revolución Federal días antes de que pasaran tal cual las cosas en Recoleta, tienen que ver con este famoso grupo de los copitos o no, y si es parte entonces del mismo objeto de investigación. Jonathan Morel es el carpintero, ¿verdad? Sí, ahora vamos a ir hacia ese punto, pero escuchá lo que decía y cómo anticipaba parte de lo que podía ocurrir. ¿Pasás todo el día por la casa de Máximo? Sí. Claro, porque vos sos de Santa Cruz, ¿no? Sí, de Gasego estoy acá. Uy, cómo no los mataste, boludo. No los pongo violenta. Y encima el viejo hijo de puta viaja en helicóptero, porque si viajan en auto te juro que, pero me planto en cualquier lado, que me pise, pero se lo aboyo todo, se lo cago tanto a patada, se lo prendo a fuego. Hijo de puta viaja en helicóptero, viaja en helicóptero y yo una bazooka no tengo. O sea, lamentablemente a Alberto hoy no me lo voy a cruzar en la calle, me lo voy a cruzar en algunos años. En algunos años yo sé que me lo voy a cruzar y voy a ser patria. O sea, pero por lo pronto sí nos podemos cruzar a otros personajes, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, veía cómo Cristina saludaba a la cámpora y a la militancia, ¿no? Y decía, lástima que a mí ya me conocen la cara, porque si no sabés cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje. Pero yo te juro, o sea, si a mí no me conocieran los nenes de la cámpora, yo voy, te canto ahí la marcha peronista siete días seguidos y en cuanto puedo, pasa la historia. Después me linchan, pero pasa la historia. ¿Dónde dijo esto, Mati? Esta es una conversación pública en Twitter que la AFI presenta ante la justicia y dice, che, mirá, el 25 de agosto, una semana antes de que ocurriera el ataque a Cristina, estos tipos estaban diciendo estas cosas. Ahora, Jonathan Morel aparece anoche en televisión, ya había dado varias entrevistas y responde a los medios de comunicación, pero anoche va directamente con su abogado sentado al lado al canal IP Noticias en una nota ahí con Noe Barral Grigera y Sued. Y dice, la voz del audio es mía, sí, soy yo, más allá de cómo me expresé, estoy lejos de cometer una locura, etc. Y trata de despegarse de la banda que ya está comprobado que participó del ataque. Ahora, también reconoce una información que empezó a circular esta semana que es que Jonathan Morel, de Revolución Federal, tiene una carpintería que realizó trabajos para la firma de la familia Caputo. La familia Caputo, tenés a Niki Caputo, el hermano y amigo del alma de Mauricio Macri, Luis Caputo, Toto, el Messi de las finanzas, que nos enterró hasta acá con deuda de 100 años, etc. Y se fue a Brasil así. Y la familia Caputo, etc. Uno hasta ahí decía, che, bueno, no sé, puede haber sido como el propio Morel venía diciendo un fideicomiso, etc. Ahora, anoche va a televisión y dice, sí, sí, yo lo tengo de cliente, soy, trabajo, hice trabajos para Caputo. Entonces, fue anoche a la televisión, a YP Noticias, el jueves a la noche, y empezó a contar un montón de cosas, porque se hablan encima también estos personajes, y escuchá cómo hablaba de la plata que pone Caputo. En estos audios que escuchábamos recién, vos estabas diciendo cosas que no ibas a hacer, estabas en algún punto fanfarroneando. No, yo estaba muy enojado en ese momento, ese audio, yo siempre que abrí un space, lo abrí en los momentos de calentura cuando algo pasaba. Venimos de unos meses donde pasaron muchísimas cosas, ¿sí? Venimos de un mes donde el dólar se llevó a un pico de 350 pesos, la inflación está en 7 puntos nuevamente, la desocupación crece, la indigencia crece, está en 30%. Bueno, ahí está entonces, parte de lo que él explica, de por qué ocurrió lo que ocurrió, ¿no? Bueno, y reconoce haber recibido 1.760.000 pesos del grupo Caputo. Desde el empresario, ¿cuánto? 1.760.000 pesos, casi dos palos, dos millones de pesos. Desde el entorno del empresario, lo niegan, niegan el vínculo, y el vínculo de todas maneras existe, pero está facturado. La factura está, claro. La factura está. Sobre esto hubo una muy buena nota esta semana de Luciana Bertoia en Página 2, hizo un gran trabajo porque también habló con Morel. Todo esto que yo les estoy contando es información que están siguiendo periodistas que tienen fuentes en Comodoro Pig, serios, responsables. Está Franco Misraji en el destape también. Patricia Blanco en Infobar está haciendo un buen laburo. Y Emilia Delfino en el diario Ardigo, como nombres, si quieren seguir por estos días, que inspiran confianza en el seguimiento de la información. Tiene fecha la factura, imagino, ¿no? Sí, él dice que te ha estado autofacturado. Ahora, ¿por qué? Y esa es una pregunta que surge de una nota en Amfibia que circuló mucho por estas horas, por estos días. ¿Por qué el Grupo Caputo, una de las empresas constructoras más grandes del país, contrataría para un edificio en Neuquén a una carpintería de barrio en Bulogne, a más de 1.100 kilómetros, cuyo dueño de 23 años, Jonathan Morel, aprendió a trabajar la madera en YouTube? Dicho por él, ¿no? Dicho por él. Y es una pregunta pertinente. Sobre todo porque a mí me contaron que también es una carpintería de 4x4. Hay que hacer, como mucho, ¿no? Están muy buenas, está buena la nota de Amfibia, por lo menos es... Esas fotos son de la nota de Amfibia. Exacto, es clarificadora de cómo funciona el grupo y tiene fotos exactamente ahí en la carpintería. En esa carpintería se hizo la guillotina que ellos llevan a las marchas, que dicen presos, muertos o exiliados, los funcionarios del Frente de Todos, con este chico Jonathan Morel que la lleva. Bueno, ¿qué es Revolución Federal, no? Siguiendo las conexiones que venimos haciendo, es muy interesante, de verdad, esa nota en Amfibia, que tengan miedo de ser kirchneristas. Es el título porque es una de las cosas que dicen en este grupo. Y quiénes son también, ¿no? Ustedes escuchaban recién a Morel con un discurso que es muy antipolítica, muy antikirchnerista en particular, tiene 23 años, muy antiperonista, la famosa anticasta, pero no el clásico gorilismo o antiperonismo de Recoleta. Es un componente muy fundamental este, Mati. Es muy fundamental. No es una élite que odia al peronismo como ocurre desde hace 70 años. Acá empieza a aparecer este tipo de grupos libertarios que se forman en el conurbano, que cansados de la militancia virtual decidieron salir a las calles, hacer este tipo de manifestaciones, como la de las antorchas en Casa Rosada, la guillotina en Plaza de Mayo, patearle el auto a masa, etc. No son los caceroleros del 2013 que decían, me quiero ir a Punta del Este y esta negra de mierda no me deja. No. No es el mismo componente. Si bien, quizás comparten el odio hacia Cristina y hacia el peronismo, no es exactamente lo mismo. No, y también hay una particularidad ahí que la destaca la nota de Anfibia y es algo de lo que se viene hablando, ¿no? Que de dónde surgen estos grupos. Son jóvenes, en este caso jóvenes de 23 años, que buscan su lugar en el mundo, dice. De hecho, cuando vos escuchás la nota que da anoche en IP, él dice a mí la política me sacó el futuro. Los políticos andan en Audis, en BMW y nosotros tenemos que esperar una hora el bondi en el conurbano. Hay como esa idea de que lo que vos no tenés te lo sacó la política. Una cosa que se viene dando desde hace mucho tiempo que es, no son Jeff Bezos por culpa de la FIP. La cosa que si no fuera por el Estado serían unicornios. Y son, de alguna manera, hijos de la precarización laboral, del trabajo informal, de la incertidumbre, de la pobreza, de la falta de oportunidades. Vienen de ahí, no vienen de las oligarquías históricas que siempre tuvieron discursos de odio hacia el peronismo. No son la vecina de arriba. No. Pero van a la casa. Pero van a la casa. No, y en esa casa trabaja la abogada de ellos. Bueno, para seguir con las conexiones entonces. Entonces, Republicanos Unidos, esta nota de Franco Misraji en el destape, el nexo del partido de López Murphy, la vecina de Cristina, y dos jefes de grupos antiperonistas vinculados a los atacantes. Entonces ahí aparece esta historia de una mujer llamada Luján, vinculada a Republicanos Unidos, que fue el nexo entre Jimena de Tesanos Pinto, la famosa vecina de Cristina, la del pelo azul. La simpaticona de los medios. Que se habla todo en los medios de comunicación, que no deja medios sin atender, etc. Más conocida entonces como la vecina de Cristina, que colgaba banderas de Ucrania o banderas con mensajes en contra de Cristina, etc. En esa misma casa, desde hace justamente cuatro meses cuando estos grupos empiezan a operar, la abogada Gladys Egi empieza también a recibir en la casa de la vecina de Cristina a estos referentes de estas organizaciones antiperonistas, de odio, lo que sea, Revolución Federal y Nación de Desocupados. Está Leonardo Sosa, Gastón Guerra, a quienes Egi, esta abogada que vive en la vecina de Cristina, representa judicialmente. Y son los que, por ejemplo, los representa judicialmente en causas judiciales de hace menos de un mes, que son las de estos ataques que, por ejemplo, tienen que ver con patearle el auto a más, etc. Se entiende, gente, perdón, porque por ahí ya son muchos nombres. En el mismo edificio de Cristina vive una señora que se hizo famosa por, primero, colgar banderas y, segundo, dar notas a los medios. Simena Tesano Pinto se llama. En la casa de Simena Tesano Pinto, la vecina de arriba de Cristina, trabaja hace tres o cuatro meses, más o menos, hace tres o cuatro meses, una abogada de apellido Egi, ¿correcto? Que es la que defiende a Rodrigo Reyes, a Gastón Guerra y a Leandro Sosa, que forman parte de estos grupos en los cuales estuvo consumando la posibilidad de atentar contra Cristina. O sea, trabajan en la casa de arriba. Te agrego un dato. Los hijos de Simena Tesano Pinto, además de ser hijos de amigos de Stornelli, son agentes de la AFI, o fueron agentes de la AFI. No, pero y además, claro, ¿por qué en los días previos al ataque a Cristina, referentes de estas organizaciones, estaban en el departamento de la vecina de Cristina? Antes. Sí, claro. Y hay fotos. O sea, además, muestran todo. No es nada oculto. Están fotos en sus redes sociales, en su Instagram, en su Twitter, mostrando cómo abajo estaban... Estaba la militancia bancando a Cristina y ellos arriba del piso de Cristina, voluntariamente o involuntariamente aportaron a la logística del ataque. Es una de las líneas de investigación. ¿Qué hacían ahí? Estudiando el panorama. Viendo cómo se movían. Sabiendo de antemano horarios, movimientos, salidas, calles, logística. Pero escúchame, Mati, te hago una pregunta. Si efectivamente ellos lo estaban planificando antes, ¿no? Y estaban planeando algo tan, digamos, de tanta espectacularidad como matar a Cristina frente a las cámaras. ¿Se puede ser tan vanidoso, por no decir idiota, de sacarse una foto, subirla a las redes, dejar todos los dedos manchados? Se puede, sí. ¿Se puede? Sí. O sea, ¿para vos no se contradice una cosa? No se contradice para nada, no. No, no. De hecho, habría que estudiarlo, pero sobran ejemplos de perfiles así, súper vanidosos, de mostrar todo el tiempo lo que hacen, lo que son, dónde están, y cometiendo luego errores que los perjudica después en la investigación judicial. Yo quiero aclarar, para ir finalizando, que no necesariamente hay, en todas estas conexiones, por ahora una organización transversal, alguien que los una, alguien que dé las órdenes, hay un jefe. Sí que son distintos grupos que se van relacionando, que fueron actuando de determinada manera, que todavía hay muchas preguntas por responder, sobre todo cuando pensamos que más allá del contexto de discursos, de odios, o el contexto de generar el clima para que esto pase, si empieza a parecerse ya a que hubo financiación y logística de sectores que todavía no sabemos o no fueron identificados, bueno, ya es otra cosa. Ya es otra cosa, ya no son los climas ni los discursos de odios, ya hay gente laburando para que este tipo de cosas pasen, y eso sí sería muy grave. Entonces, para ir finalizando, ¿hasta dónde llega la línea más allá de estos atacantes? ¿Quién es el jefe, si es que hay? ¿Y quién está más arriba del último de los detenidos? ¿Por qué Brenda Uliarte y compañía, insisto, fueron tan rápido a la tele a hacer una especie de prueba de vida, de que estaban ahí cuando ni siquiera habían sido investigados ni se los conocía públicamente? ¿Fue para protegerse? ¿Para protegerse de quién? ¿Quién financia estos grupos? ¿Con qué plata iban a alquilar un departamento en Recoleta? ¿Por qué estos grupos estuvieron pocos días antes del atentado en el departamento de la vecina de Cristina? ¿De qué trabaja la vecina de Cristina? ¿Puede haber información en los próximos días sobre eso? Sí, si es eso por causa de algo... Porque se está investigando. ¿Vos dejáis entrar en tu casa a cualquiera, sin preguntar quiénes son, y que casualmente están después relacionados y vinculados a grupos que cometen un atentado contra la vecina que es la vicepresidenta del país? Bueno, faltan explicaciones, de mínima faltan explicaciones. Te quería hacer una pregunta también para hablar un poco, no solamente de ellos, sino de cómo puede ser que ni la Fuerza de Seguridad, ni los servicios de inteligencia de la Argentina hayan advertido esto, Mati. Que el periodista de Amfibia redactó muy bien en la nota que salió ayer, que tengan miedo, que estuvo con ellos, que los escuchó, digo, estos grupos estaban en el mismo edificio donde vive Cristina. Donde vive, saca a Cristina, la vicepresidenta de la nación. Y tuvieron que empezar a recapitularlo todo una vez consumado el hecho. También ahí demuestra cierta... Sí, sí, mirando para atrás... Un poco verde, ¿no? Mirando para atrás, sí, son preguntas pertinentes. Yo pienso, bueno, ok, mirando para adelante. Sí. ¿Qué hacemos con estos grupos? ¿Cómo se conectan? ¿Cómo se vinculan? Sí, por supuesto, ¿qué van a hacer ahora los servicios de inteligencia para evitar que estas cosas pasen? Digamos, ¿cómo los van a seguir? ¿Cómo los van a estudiar? Más allá de... Todo dentro de lo legal, ¿no? Pero, digamos, si vos empezás a corroborar que hay vínculos económicos, logísticos, entre grupos que hacen atentados políticos y grupos de poder o grupos económicos o lo que sea, bueno, sí, ahí sí tiene que haber una investigación. ¿Cómo se conecta y se vincula esta famosa banda de los copitos con los grupos como Revolución Federal y la vecina de Cristina que lo dejó entrar a su casa? Preguntas que siguen sin ser respuestas. Perdón, ella también salió en los medios, ¿no? Primero a mostrarse simpática, con peronistas en su casa, que los asistió porque no sé qué cosa, y después también al día siguiente, bueno, contando que ella estaba en contra. Y a estos pibes defendiéndolo fuertemente, ¿eh? Luego del ataque. Otra cosa, para ir finalizando, otras preguntas que quedan flotando. ¿Hay ex servicios de inteligencia vinculados? ¿Hay servicios de inteligencia privados? Sabemos que eso existe en la Argentina. Empresarios, servicios de inteligencia. Que no son solo los de la AFI. Los servicios de inteligencia están privatizados. Hay empresarios que tienen servicios propios. Eso pasa, existe. No solo en la Argentina, en el mundo. La inteligencia ya no es controlada solamente por el Estado. Hay varias inteligencias. ¿Hay militares retirados en estos grupos? ¿Hay algún policía involucrado en estos grupos? No, sí, se sabe que sí o no. Hay un militar retirado. En principio, como hay parte de la Revolución Federal, sí, hay militares. Yo quiero empezar a preguntarnos, y es parte de lo que está investigando la justicia, ¿cuáles son los vínculos? O son muchas las casualidades, o hay algo atrás. ¿Qué hay detrás? Evidentemente no son ni locos, ni son una banda de copitos. Ya se empieza a configurar que hay algo, por lo menos, organizado. Al menos entre ellos. Veremos después hasta dónde quiere y hasta dónde puede investigar el juzgado o los que también están investigando por fuera de la justicia. Muy bien, hasta ahora muchísimas preguntas que surgen vinculado al intento de asesinato que sufrió la vicepresidenta hace dos semanas. Veremos si el próximo viernes tenemos algunas respuestas. También cabe destacar que el próximo viernes probablemente coincidamos con el alegato de Cristina o la audiencia en la cual Cristina va a hacerse cargo de tomar la palabra a ella como abogada. Sí, y veremos si habla ella también, ¿no? Pero bueno, sí. Argentina. Hasta ahora preguntas. Veremos qué respuestas surgen en los próximos días. Te lo contó Mati Colombati.